Gracias a una mezcla de recursos, logramos una inversión histórica de más de 23 millones de pesos para realizar 21 obras de drenaje en los barrios San Martín, El Brasilito, Guadalupe, Lomas del Oriente, San Marcos, San Roque, El Paraíso, Buenos Aires, Los Pinos, Seguro Social y la Colonia Urbana. Así como tú, también quiero un municipio próspero. Por eso, vamos a continuar trabajando por Sintalapa. Segundo Informe de Gobierno, Ernesto Cruz Díaz. Gracias.